Tú te acuerdas cuando en algún momento unieron el ketchup y la mayonesa y cuando los unieron salió una mezcla increíble. En Puerto Rico le decimos el mayo ketchup, en otros países, en Sudamérica y en otros países le dicen salsa rosa, salsa rosada. Creo que hoy yo te voy a dar una buena receta. Esto sí que no te lo puedes perder. Para que tengas una salsa ahí mezclada que le va a dar el sabor perfecto. Toma nota, así que busca papel y lápiz y chequeate esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!